Muchas gracias, buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro, absolutamente en vivo y en directo, Sin Filtro. Prime, póngame el chat por favor atrás, como ya está explotando, 4.000 personas en línea, esperando solamente el programa más influyente de la política en Chile. No dicho por mí, ni dicho por mi mamá, por los primos, ni por los amigos, dicho por la casa encuestadora favorita de los chilenos. No les puedo mostrar la lámina, pero el lunes 18 podemos mostrarnos esa lámina. Solamente eso, para que la gente sepa lo que se ha transformado Sin Filtro, quiero darle las gracias a todos nuestros televidentes, la gente del chat, porque gracias a ustedes es posible que este sea el programa más influyente, de verdad, más influyente de la política chilena. El plebiscito se está jugando acá, las elecciones se están jugando acá, próximo año se juega todo acá. Mi ley, asume acá, Cristina nos faquea acá. Hoy tengo programazos de primer nivel, de verdad, así partidazo. Hoy día tenemos un Real Madrid-Barcelona, muchachos, jugadores así de primer level. Parto y día... Ah, antes, antes no. Antes quiero dejar algo muy claro. Estaba circulando un afiche, ¿cierto? Una gráfica nuestra de los invitados que teníamos el día de hoy. Uno de esos era Marco Enrico Minami, pero telefonó temprano en la mañana. Parece que estaba con fiebre, pasita, ¿no? Estaba con fiebre, así que se ausen tu último minuto, muchachos. Marco, te esperamos mañana, lunes, martes o miércoles. Esto es tu casa, cuando quieras a debatir acá. Arranco presentando los que me acompañan el día de hoy. Parto por la izquierda. Es ex-candidata constituyente, vicepresidenta del PPD. Es una de mis favoritas. Natalia Perrientili, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, espero que no le digas a todas qué son tus favoritas. Te diría no te preocupes. Solo digo eso. No, muy buenas noches a todos, a los del panel del frente, a los de mi panel. Y plantear lo siguiente hoy día. Creo que las cartas ya están echadas, así que todo el mundo sabe cuál es mi opción de voto. Y solo quiero plantear mi preocupación por el 18 de diciembre. En qué cosas tenemos que trabajar, en qué nos tenemos que poner de acuerdo. Y creo que eso es parte de lo relevante que tenemos que discutir. Así que espero que conversemos del posplebiscito también en este programa. Ahí está Natalia Perrientili, de luto y día de enero por algo en especial. No, fíjate. Ya, coincidió nomás. No por mi ley, Colo Colo, no. Nada de eso. Cobresal, nada de eso. Nada de eso. Ahí está Natalia Perrientili. Es titular del minuto uno. Señoras y señores, junto a nosotros, los domingos es el pastor. Pancho Rego, ¿cómo estás Pancho Rego? Buenas noches. Fue a los Vázquez, ¿cómo le fue? Me fui bien, llegué bastante cansado. Pero lo hace caminando y la parte final de rodillas, ¿cómo lo hace? Caminando hasta la iglesia, hasta entrar a San Pedro de los Vázquez. No me parece mal la gente que llega de rodillas. En la fe, en la forma de mostrar nuestra creencia. Nuestro respeto hacia la Virgen, que nos ha ayudado en bastantes épocas de la vida. Me demoré ocho horas y media. Habitualmente me demoro siete. Mi estado físico es un desastre. Un desastre. En mi peor momento físico de la vida. ¿Y cuántos votos consiguió? No mezcle fe con política. Acá solamente uno va a agradecer por la familia y a pedir salud para los pacientes. No pidió, pero el domingo. A eso vamos. Un poquito. Un poquito. ¿Amigo, qué le pasó en el dedo? No, fue una larga historia. Después le hago un capítulo especial. ¿Cómo será que estamos en vivo? Que en este momento se está jugando la definición del ascenso entre Santiago Wander de Alparaiso, Deportes y Iquique. Estamos en el minuto 95 ya. Tres a tres y parece que nos vamos a penales. Wander ya perdiendo 3-1. Lo empatamos. Metimos dos goles en los últimos 80 minutos. Compadre, estoy nervioso. Entonces, ¿cómo está el partido? No, 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 no. Mandó el país al carajo. El país está mal. Después de eso, ¿qué se nos vino? Se nos vino un gobierno de Gabriel Boric, que tiene todas las cifras de delincuencia desatadas. Que tiene todas las cifras de crecimiento en el piso. Se pitearon la educación pública y privada, estatal y privada. Este gobierno es, pero por lejos, de lo mejor que hemos tenido este último tiempo. Tuvimos una convención constitucional que fue realmente, no quiero ofender a los payasos, pero fue un bodrio. Digamos las cosas por su nombre. Fue un bodrio, la tía Picacho, el dinosaurio de Nacleto, el pelado Bade, Fernando Mentiroso, Atria, Jorgito Varadí. Todo un desastre. ¿Con qué terminamos? Con un texto que daba cuenta de las ideas de la izquierda radical y revolucionaria que las rechazamos el día 4 de septiembre. ¿Se acuerdan la pandemia, muchachos? ¿Cómo lo pasamos de mal con la pandemia en este país? ¿Qué pasa si le hubiésemos hecho caso? Es que a Siche, al colegio médico, a los muchachos del Frente Amplio que venían a hacer un bloqueo total en este país, idea que han tenido en el Frente Amplio es idea que ha salido mal. Idea que han puesto sobre la agenda pública es una agenda que ha hecho retroceder los intereses de este país. Todo lo que toca el Frente Amplio lo echa a perder. Todo lo que toca el Partido Comunista lo echa a perder. Y ahora resulta que los muchachitos quieren votar en contra. Y quieren votar en contra porque quieren mantener vivo el proceso constitucional y lanzarse en una asamblea constituyente. Y hoy día lo vamos a escuchar porque hay algunos que dicen la verdad. Este fin de semana nos desayunamos con las declaraciones de Huanchumilla, de la democracia cristiana. Reforma en el Congreso que era el perla. Pero al menos dicen la verdad. Muchachos, tenemos la opción única e histórica de ponerle el último clavo al ataúd del octubrismo que tanto daño le ha hecho a este país. Las ideas que levantamos desde la campaña de rechazo están plasmadas hoy en día en la constitución que garantiza la libertad de elección y la libertad de emprendimiento. Este 17 de diciembre los que votamos rechazo en su momento al plurimamarracho hoy día decimos a favor. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros. Sigo presentando la banda que me acompaña el día de hoy. Primera vez en el programa, así que espero que me la traten bien muchachos. Junto a nosotros, representante del comando Chile en contra, licenciada en Ciencias Políticas, activista en temas de mujer, Javiera Arce. ¿Cómo estás, Javiera? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, yo no estaba preparada para este inicio, pero creo que el abogado Rego nos acaba de poner un marco interesante. Este plebiscito no se trata del gobierno, sino que se trata de un texto. Disculpe, ¿lo escuché? Así es que esto se trata de este texto. Él muy bien relató los hechos porque tuvimos un estallido social el 19 de octubre del 2019, 18 de octubre, y ahí mismo quedó demostrado en este estallido social que nuestro sistema político no funciona. ¿Y cuál es el principal problema? Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente, esta falta de eficiencia en la toma de decisiones de este texto no se da cuenta y, por el contrario, este texto va a sacrificar una de las demandas principales de la ciudadanía, que es el déficit de representación y los malos y malas representantes que tiene. Lamentablemente, también, las normas sobre partidos políticos, que es un poquito más lo que yo desarrollo en mi investigación, no son adecuadas. Las normas también, supuestamente los umbrales y esas otras cosas que lanzaron acá y que están aprobadas son absolutamente inefectivos y la reducción del número de diputados, porque no afecta al Senado, es solamente contra eso, pero no suprime, sino que, por el contrario, crea más institucionalidad designada. Por lo tanto, este texto no es un ahorro, no es un ahorro, por favor. Este texto no es un ahorro en términos de ahorrarnos en menos políticos. Por el contrario, este texto genera mucha incertidumbre, genera instituciones que no son compatibles con las que existen en este momento en el país y yo diría que habría que tener bastante más cuidado y, por lo tanto, llamo a la gente en su casa a votar en contra. Ahí está, Javiera Arce, junto a nosotros, primera vez en Sin Filtro. A continuación, exdiputada, exministra. No, Javiera Arce, primera vez, ¿por qué? Me está pauteando. No, pero me está pauteando. Exdiputada, exministra, doctora, amiga de la casa, Carla Rubilar, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Saludar aquí al panel que me acompaña, al panel del frente, obviamente. Muy honrada. Muchas gracias. Qué linda eso. Muy honrada de estar por primera vez en Sin Filtro Prime. Estoy muy contenta, así que esta, efectivamente, es mi primera vez. Y, dicho eso, tengo que cambiar el tono. Tengo que cambiar el tono porque, y lo he dicho estos últimos días, la verdad es que estoy bastante triste y muy dolida por lo que hemos visto en los últimos días. Quiero decir de que ya hace unos días atrás habíamos visto cómo se estaba desplegando una campaña llena de fake news, sobre todo en la franja del comando del Encontra. Piezas muy dolorosas porque yo creo que presentar en una campaña, en una franja que ve todo el mundo y que además es obligatoria para los canales de televisión, donde se miente diciendo de que vamos a obligar a una niñita a tener su embarazo a término, a todo evento cuando está embarazada por violación, o que un niñito es sacado de una sala de clases porque sus padres se han divorciado. A mí me parece que cruza todos los límites de lo que es la decencia en política. Pero, ¿por qué digo que es doloroso lo que hemos visto? Porque este último día se involucró activamente en la campaña del Encontra a la Presidenta Bachelet. Yo no digo que ella no tenga el derecho de manifestar cuál es su posición, me parece incluso sano para la democracia. Lo que no me parece es que se involucre en una campaña que está plagada de mentiras, en un video que lamentablemente no tiene ningún asiero con la realidad. ¿Por qué? Porque la Presidenta Bachelet fue un referente para muchas mujeres. Nadie puede negar el trabajo que ella hizo en materia de género. Y muchas la acompañamos, personalmente yo con mi voto, en el caso del aborto trescausal. Pero lo que es sorprendente es que la Presidenta Bachelet no se dé cuenta que con este video, que lamentablemente, insisto, está plagado de mentiras, no solamente abofetea y golpea a las mujeres que estamos en la oposición y que estamos en el comando de la favor, sino que golpea y abofetea a mujeres que la acompañaron a lo largo de su trayectoria política. Yo quiero decir de que aquí nos acompaña la Senadora Jimena Rincón. Y la Senadora Jimena Rincón fue la Ministra SecPres, Secretaría General de la Presidencia de la Presidenta Bachelet. ¿Cuándo, para que usted lo sepa, cuando la Presidenta Bachelet presentó el proyecto de aborto trescausales? ¿Quién fue la Ministra que fue a defender al Congreso Nacional el aborto trescausales? Presidenta Bachelet, ¿por qué usted está diciendo que las mujeres, como Jimena Rincón, como Iris Benninger, como Mariana Elwin, como Solgueda Alvear, están apoyando un texto donde se retroceden los derechos de las mujeres? ¿No le parece a usted que está cruzando un límite que no corresponde a una expresidenta? Yo de verdad lamento enormemente que la Presidenta Bachelet haya tomado esta actitud de convertirse en la activista del Encontre. Ahí está, Carla Rubilar junto a nosotros. Fíjense, uno de los temas centrales en el capítulo del día de hoy son las declaraciones de la expresidenta, Presidenta Michelle Bachelet y cómo se tomó la agenda estos últimos días las mujeres y los derechos de las mujeres. Señoras y señores, se cae el estadio. Cámbienme la música, por favor, teniente. En el estudio de Sin Filtros, por segunda vez, primera vez Prime, exdiputado, exconvencional, conductor del programa Barba Roja, abogado y del Partido Comunista junto a nosotros, Hugo Gutiérrez. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, Hugo. Hola. Bueno, quiero antes que todo agradecer la invitación. Por segunda vez me invitan a este programa y soy de verdad un admirador ya del programa. No lo había visto nunca antes y ahora lo estoy viendo. Me complace. Pero mira, aprovecho la oportunidad para hacer una pequeña denuncia. ¿Pequeña denuncia? Una denuncia para que las personas que van a ir a votar el 7 de diciembre sepan que no van a ir a votar por una propuesta de constitución política. Sí, señora, señor que está usted en su casa. Esto no es una propuesta de constitución. Este es un gran engaño. ¿Y sabe por qué es un gran engaño? Porque esta que se conoce como propuesta de constitución, en realidad, ¿sabe lo que es? Es un programa de gobierno de los republicanos. Sí, los republicanos lo hicieron. Ellos lo hicieron. ¿Y para qué lo hicieron? Para llegar al gobierno. ¿Y llegar al gobierno con quién? Con CAS. El 17 de diciembre usted va a ir a votar, va a ir a votar por una propuesta constitucional que en realidad es un programa de gobierno. Y el 17 de diciembre va a haber, lo que va a haber ahí es una primaria para CAS que llega debajo del brazo con una agenda de gobierno para él. Por eso que todas las normas transitorias las están pensadas justamente en un gobierno de CAS. Así que no se engañe. La propuesta constitucional es una propuesta de los republicanos. Ellos la escribieron, ellos la votaron, ellos decidieron de que las AFP siguieran existiendo, fueran constitucionalizadas, usan la vía para las ISAPRES. Ellos decidieron, ellos decidieron cambiar una palabra, que es qué, por quién. Que sin duda eso a final de día es cambiar el estatuto del que está por nacer. Y en buena cuenta eso es lo que prohíbe. Va a prohibir el día de mañana el aborto en tres causales. Y hay que decirlo con claridad. Ellos son también los que establecieron acá un capítulo especial para las Fuerzas Armadas. Un capítulo especial para las Fuerzas Armadas para darles una supuesta autonomía. Pero ¿saben qué? En esta propuesta en que se establecía, o se establece un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, cuando hubo que votar, que las Fuerzas Armadas respetaran la democracia y los derechos humanos, ¿saben qué hicieron los republicanos? Votaron en contra. ¿Y ustedes saben por qué los republicanos, en un capítulo tan relevante, a 50 años de golpe de Estado, votaron una enmienda diciendo que ellos estaban en contra de que las Fuerzas Armadas chilenas respetaran la democracia y la fuerza armada, ¿saben la democracia y los derechos humanos? ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. ¿Una sencilla razón por qué? Porque a los republicanos no les importa nada los derechos humanos y la democracia. Les importa una mierda porque ellos son unos golpistas. Ahí está Hugo Gutiérrez. Hugo, pero le quedó gustando el programa, ¿eh? Metió su rila al tiro. Hugo, vio... No, no, no. Si usted me invitaron... Oye, te pregunto, yo soy el que reemplazó a... A Marco Enrique. A Marco Enrique. Oiga, vio la transmisión de cambio de mando, ¿no, Emilei? No, no la vi. No. No está contento. Es... Yo creo que tienen que encargarse los propios argentinos y argentinas de Emilei. Yo espero que Emilei haga... Mira, Emilei va a intentar hacer lo que en Chile ya fracasó. Ellos van a intentar hacer de Argentina un neoliberalismo. Y acá fracasó porque la salud fracasó, fracasó la AFP, fracasó todo. Y ellos quieren hacer allá un sistema económico. Aquí ya fracasado. Ya. Ahí está. Hugo Gutiérrez junto a nosotros. El chat explotando. Vean ya más corazones.